Hoy vamos a conocer el documento que va a presentar el consejero de Medio Ambiente, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Antonio Luengo, y un documento que se centra sobre todo en las soluciones y las actuaciones que se están ejecutando por parte del Gobierno de la Región de Murcia y que estamos muy interesados en conocer y sobre todo en poner en valor para que se vea también el trabajo que se está realizando por las diferentes administraciones que sí que están actuando y están planteando soluciones para recuperar nuestro mar menor y además hay que hablar con esa concreción desde el punto de vista más pragmático, más práctico, que es el que nos piden nuestros vecinos cuando estamos visitando y conociendo todos los problemas. También el impacto que está teniendo en el ecosistema, pero por supuesto también el impacto económico, social, la presidenta también de COEC lo podrá valorar en ese sentido porque la situación nos preocupa desde el punto de vista medioambiental, pero también como hemos reiterado en muchas ocasiones desde el punto de vista social y económico. Yo creo que es importante el ponerle ya nombres y apellidos a qué está haciendo y por qué se está haciendo y con qué medios se cuenta para poder hacerlo y quién lo está desarrollando y que se sepa quién está actuando y quién no está actuando. Otra cosa es que las administraciones tengamos la obligación de colaborar y tengamos la obligación de entendernos y la responsabilidad de sumar esfuerzos para recuperar el mar menor, que eso es así, pero para que todos trabajemos en colaboración necesitamos que haya un representante de cada administración y que estemos todos los implicados y los que estamos involucrados en la misma mesa de diálogo. Dicho esto, y una vez que ahora el consejero pueda resumir un poco esas actuaciones, yo sé que quería también anunciarles que hoy mismo la mesa de contratación del Ayuntamiento de Cartagena ya ha adjudicado la redacción del proyecto de retirada de fangos y de secos por un importe de casi 300.000 euros, con una subvención que nos transfirió la comunidad autónoma, el consejero, para poder trabajar ya en ese proyecto concreto de retirada de fangos y de secos en 10 puntos de las playas de los Urrutias, de Los Nietos, de Estrella de Mar, Punta Brava, de todos los puntos que tenemos con ese problema específico de fangos y de secos. ¿Y por qué lo hacemos ahora? Lo hacemos ahora porque en septiembre de 2019 la ministra nos dijo que lo iba a hacer la Administración Central. El Gobierno de España. Tres años después, ante la inacción, hemos tomado la iniciativa y aunque no tenemos los recursos económicos, aunque los medios técnicos nos van a costar el doble y aunque realmente no es nuestra competencia, escuchando a nuestros vecinos y escuchando a la sociedad, el Ayuntamiento de Cartagena tomó la decisión de, ante la inacción, actuar, pasar a la acción. Y hoy ya se ha adjudicado por parte de la mesa de contratación, insisto, ese proyecto de retirada de fangos y de secos, que una vez elaborado con la técnica que nos van a decir que se tiene que utilizar en cada playa para retirar los fangos y los secos, también esa empresa adjudicataria realizará la tramitación medioambiental, nos pondremos a trabajar en la retirada de fangos y de secos. Y hoy también, en esa misma mesa de contratación, se han abierto los sobres para el nuevo contrato de 900.000 euros que intensificará aún más la retirada de biomasa de nuestras playas. Hemos conocido ya las ofertas, pero ha habido dos bajas temerarias, las tenemos que analizar y se adjudicará la próxima semana. Por tanto, ya tenemos contratado el proyecto de retirada de fangos y de secos, que tenía que hacer el Gobierno de España y que va a hacer el Ayuntamiento de Cartagena con una subvención de la comunidad autónoma. Y ya tenemos también las ofertas para el nuevo contrato de retirada de biomasas con un presupuesto de 900.000 euros. 900.000 euros, ¿por qué? Porque hemos tenido que intensificar y reforzar las partidas de retirada de biomasa, puesto que como no se está actuando, donde tiene que actuar el Gobierno de España para que no sigan proliferando las algas, seguimos teniendo más algas, se siguen pudriendo, se siguen descomponiendo y necesitamos reforzar esas tareas de limpieza. Por tanto, actuamos ya para combatir un problema, que no lo generamos nosotros, que nos lo generan a nosotros y que tenemos que incrementar las partidas. Pero, como digo, hoy estamos aquí para soluciones, para actuaciones, nos lo ha pedido la sociedad y en ese sentido ya hoy el Ayuntamiento de Cartagena en la mesa de contratación ha hecho sus deberes.